Bueno, 10 censos, pero ya. Vamos a ver el siguiente video de la brujería. Hay un mural enorme con fotos de las primeras vacaciones, o sea, momentos increíbles. Maren, mira esto. No, no, mira esto. Mira esto. Me costó muchísimo trabajo superarlo porque fue una persona importante para mí, pero ahorita ya lo veo como un bonito recuerdo, entonces no me molesta ni ver fotos besándonos, ni nada. No, no, patrón, no mames, hazme. Innecesario, patrón. Innecesario. Verga, patrón. Me siento culpable, güey, ya. Y te vamos a hacer sentir más. No, está bien verga hasta para... No, no, ya. Es que patrón no quiere que haya... Fer, cuando nos queríamos. Cuando nos queríamos. Ya, no se ve nada. Ve a Fer dándole manzón. Yo le ayudé. Yo le dije, si estás enojado, te ayudo, pero no la quites. Nuestra amistad ya fue, güey. ¿Por qué haces eso, idiota? Pues hay que quitar cosas que no están chidas. ¿Por qué no están chidas para ti? Fue su amiga, fue su amante, fue su lo que sea. No tiene por qué hacer esas pendejadas. Su amante. Bueno, amándeme, mamá. Otro. ¿Nunca fue algo chido? En su momento fue. Aparte era nuestro primer beso. Déjalo, no seas pendejo, güey. Ella sí fue tu vieja. Bueno, déjalo, no seas idiota, güey. Con esa reacción que vi de Potro de la foto, está a cinco minutos de que salga el malacop. Qué mal, güey. Espérate, espérate. Güey, es que si no malacopeo, no es como si no hubiera estado. Sí, pero malacopeaste. Y aún no. O sea, no justifices que esto malacopeo. No, te voy a decir la justificación real de este pedo. Yo, o sea, obviamente, espérate, voy a decir. Va a llegar esta vieja, va a ver el mural y me va a hacer un astropedo. Entonces, güey, por eso dije, negra, la verga. Y puede más una novia Susha de tres meses en amistad de seis años. Es pregunta. No, ya. Yo perdón por pegarle con la manzana. La verdad, estaba muy pendejo. ¿Y por qué le pegaste con la manzana? ¿Acaso es por brujería? Era parte de la brujería. Era para romper el hechizo. Qué putos, güey. La neta, yo estaba tan en contra que parece ni aparezco, güey. A la verga. Nunca, nunca aparezco ahí, güey. ¿Sabes cuál es el tema? Qué bueno que no lo vi, güey. Eso se te debe quedar ahí porque eso es el pasado. Sí, 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 pero cuando está de malacopa, yo la neta siempre intento darle por su lado para que ya deje el desvergue. No, hubiera acabado con el mural, güey. No, en eso veo que llegas tú le pones un tirón y dije, bueno, ya lo van a calmar ahorita. Le rompen la manzana. Ahorita ya lo van a calmar. Y luego él me aventó una manzana, cabrón. ¿Eso no lo vi? Y era mi manzana, güey. Amigos, vamos, vamos. Güey, yo no me acuerdo de nada. A ver, vamos a ver esto. Vamos a verlo. Recapitulando. No puedes ir a decirle, pero dime lo que me dices a mí. Sí, no, es que enseñe a mí. Yo te vi, te escuché. No, es cierto. Lo único que dije... Señales. Bueno, no hables a esa perra. No, pero no dije eso. Como veo las cosas, no va a ser nada fácil la convivencia. Siento que va a haber muchísimos pedos. No, es que todos son unas arpías, güey. Bueno, ¿a quién prefieres? ¿Sabes qué a ti, güey? No, obvio, pendejo. Entonces no te sabiendo con esa pinche puta que te pueda hacer brujería y te vas a quedar pelón. Qué emblurado. Ve mis ojos, güey. No, y no, no cambio para ti. Cambio para mi familia. ¿Qué? 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 ¿Quién lo aventó? ¿Ya viste cómo no lo aventó? Ah, fue Mane. No fue, no fue Potro, güey. Ubican a Blancanieves, ¿no? O sea, y que la bruja le da la manzana. O sea, que ella es la bruja. Ajá, o sea, la cagó ahí. No era para ti, perdón, no era para ti. Como sí soy bruja, pues la desvíe y no me pegó. ¿Será que encontramos la escoba para que se vaya? Oye, pero ella sí vomitaba odio, ¿eh? A ver, ya cálmense, chingada madre de Dios. Qué pendejo, cállate. Otro aquí no tiene ni vela en el entierro. Qué chingado se mete. O sea, hasta lo que no caga le hace daño. Esa noche nos desconectamos. ¿Hablas por ti? Güey, qué bueno. Güey, a la verga lo mejor que puedo hacer es... Oye, pero quiero embarrar a todos. Qué bueno que andamos hasta el culo. Y después de eso se armaron los putazos, güey. Sí, no, mami. Bueno, así que digas putazos, putazos. Me pegaron más a mí, cabrón. Yo estaba separándolos y los dos pegándome a mí, güey. Güey, y yo salí de pinche culo, güey. Por Dios, que yo no sabía qué pedo ese día, güey. Yo te dije, llegaste a pegarle a Chile. Bueno, ya vámonos al siguiente. Yo no le...